Es una ola humana incesante, ciudadanos ucranianos y residentes que salen del país, pero otros buscan entrar, entre ellos más de 200 brasileños que quieren viajar para luchar en el frente. Los voluntarios harán parte de la Legión Internacional de Defensa Ucraniana que combatirán junto con las fuerzas armadas del país. La uruguaya Irina Normey organiza desde Sao Paulo dos grupos. Son hombres de 19 a 50 años, el 70% de ellos exmilitares. Si mueren, van a morir honrando su trabajo. Entonces están decididos a eso. Fabio Junior es uno de ellos. Fue sargento de carrera en el ejército brasileño y está decidido a luchar por lo que considera una causa justa. Asegura ser consciente del riesgo, pero dice no tener miedo a la muerte. Existe la posibilidad de que vuelva con vida, pero también de que vuelva sin algún miembro de mi cuerpo. Sé que puedo morir o ser preso por los rusos y para mí esto último sería lo peor. Como Junior, Fabio Moraes dice estar decidido a sacrificar su vida por ayudar al pueblo ucraniano. No voy a decirte que no tengo miedo, yo amo la vida, pero ver las escenas de muerte de niños, mujeres y ancianos me da más fuerzas para ir que el miedo a morir. Aunque la web creada por el gobierno ucraniano para alistarse en la legión deriva como primer paso a las embajadas en cada país, la delegación de Ucrania en Brasil emitió una nota para aclarar que no está reclutando combatientes. Aún así, afirmó haber recibido más de 100 solicitudes. El pasado 27 de febrero el presidente ucraniano anunciaba la creación de la legión extranjera. Desde entonces, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores del país, cerca de 20.000 voluntarios de 52 países han anunciado su integración para luchar en la guerra. En Río de Janeiro, Ana Peralta, Noticias Telemundo.